Eso es un, como se podría decir, un volcánico, dice aquí, eso son rocas, pero digamos como rocas de verdad, eso es, pues volcánico, por eso es diferente el color, a este lado, por ejemplo, ¿está? Y esto es volcánico, pero tú y mí es el nombre de la ropa, pero tú y mí es el nombre, pero sí, 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 se ve diferente.